A lo mejor jamás, a lo mejor que el sol, poco más que más A lo mejor te llamo por las noches, a lo mejor tú puedes mi mamá Te juro que lo estoy exagerando, cuando te digo que sin ti llena A lo mejor tú tienes al sol, a lo mejor yo tengo nuestros dedos Y el recordar que una vez me dijiste, estar conmigo no vaya a nacer Que no quiero vivir el amor de su vida, en un par de días Que no quiero vivir el amor de su vida, en un par de días Que no quiero vivir el amor de su vida, en un par de días A lo mejor tú puedes mi mamá, te juro que lo estoy exagerando, cuando te digo que sin ti llena A lo mejor tú tienes al sol, a lo mejor yo tengo nuestros dedos Y el recordar que una vez me dijiste, estar conmigo no va a nacer Que no quiero vivir el amor de su vida, en un par de días Que no quiero vivir el amor de su vida, en un par de días Que no quiero vivir el amor de su vida, en un par de días Que no quiero vivir el amor de su vida, en un par de días